Música Tienes que ser para mi Aunque todos me lo impidan Tienes que ser para mi Aunque todos me maldigan Aunque nadie a mi me quiera Y me odien para siempre No te dejo, te lo juro Porque estoy enamorado de ti, querida mía Te dicen que no me quieras Que tú no me perteneces Que me odies, que me olvides Que me olvides para siempre Vida mía, si tú me quieres Como tú me lo has jurado Júrame que no me olvidas Y que siempre, siempre, siempre Voy a tenerte a mi lado Música Te dicen que no me quieras Que tú no me perteneces Que me odies, que me olvides Que me olvides, que me olvides Para siempre Vida mía, si tú me quieres Vida mía, si tú me quieres Música 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 Música